Aprender italiano, imagínate. ¿Italiano? Italiano. O sea, es que italiano rima mal. Sí, sí. La rima no es muy preciosa. No es buena, la rima. Pero ya los tenemos aquí, que se están dando de hostias a Kamaru. Al final, Brian, ¿eh? Con Brian, un personaje que requiere ejecución para varios movimientos. ¿Como requiere? ¿Como Akuma? No, Akuma no requiere. El meme ya lo retendrá para el personaje. Uy, de momento ventaja para DosFace. Bien, ahí la presión. Ahí le pilla a Bermodern. Es buenísimo el side step. No hay castigo. Se miran. Uy, ese es el side. No hay castigo. El side step de Art of Face, ¿eh? Ojo a eso, Akuma no. Sí, sí, cuidadito, porque... Art of Face intenta. Mira, parece que camina ya la ronda y se lo lleva con el pute F3. Creo que es este. Eso no lo sé, Sora. Si está por el chat, Sora, si la tenemos por ahí, nos podéis dar más datos sobre los inputs del Brian. O si no, pues muy mal, porque tenía que haber venido a ver el torneo. Tendría que estar aquí. Claro. Report. Report, Sora. Pues mira, 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 ahora llega Kazuya a la pared. Se ha salido ya un poco del miedo, ¿eh? Modern Gox ha dicho, espera, espera, que esto se ganaba pegando. Espérate. Espérate. Espérate, que el daño de Brian en pared es importante. Por abajo, bien cubierto. Dos, nada. Y ahí lo tira para arriba. ¡Uy! Tropeó el combo tras el electric. ¡Uy! Se le va a ir. Se le va a ir otra vez. Este hombre no para de llamarme. El Cea. ¡Anti! Vente, anda, hijo. Contéstale al Cea. Mira que Art of Face va a llevar a la pared. Dile que estoy gasteando. Está Art of Face metiendo a Modern Gox en la pared. Ahora puede salir ahí de ahí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, la espalda! ¿Qué le pasa? Se están mirando. ¡Se mira! ¡Qué buena, Swiss Pistons! ¡Por Dios! Perdón, ¿eh? Nada, Kamaru. Date tu tiempo. Y Modern Gox que parece estar despertando. Todavía no he visto en el Pulse y no me he fijado. Vaya, vaya electric. Va a llegar a la pared. ¡Qué nice! Vamos un poquito de daño. La presión también tras el daño en pared que sigue teniendo Modern Gox. Cuidado, bien cubierto abajo. Una castigo y ahora sí lo tira para arriba. La pared le... ¡Uy, uy, uy! La pared le salvaba. ¡Uf! Esto va a doler. Esto duele. Esto va a doler, ¿eh? El Oki. A ver, la órbita que no conectaba y Modern Gox se lleva otra ronda. Cuidadito ahí que puede saltar. La sorpresa, ¿eh? Ahí tenemos a Modern Gox. Se parece estar despertando ahora. ¡Vaya electric! Cuidado ahí. El público está con Modern. Se siente en casa este hombre. Cuidado ahí, bien. Vaya. Un, dos, perfecto. O sea, aguanta ahí bien en el suelo con paciencia. A ver, Art of Face, como puede plantear ahora esta entrada. Art of Face que ahora tiene la presión de su lado y Bryan tiene muy buenos movimientos en pared. Ojo ahí. Buen reflote. Uy, se le cae. Uy, ese Wiser quita todo. Tenemos Rage. Uy, le pilló bien con el 3 más 4. Ambos tienen Rage ahora. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Modern Gox se lleva a la primera. ¡Qué cazulla! ¡Lo ha hecho así! ¡No, por culo! Ese homing es precioso. Ese homing es precioso. Sí, sí, sí. Y cuidadito porque tenemos cambio de escenario por parte de Art of Face. Y debería... O sea, a lo mejor un escenario más amplio que tenga paredes también. Muy bien. Has ganado, ¿eh? Has ganado, que lo sepas. ¿Lo has visto cuál era o no? No, ¿estabas pendiente de ti, a Camaro? Pues no, has de mirar a la cámara. El otro día me lo dijeron. Sí. Cuando castees, tienes que mirar a la cámara. Aunque hables con tu compañero, tú mira a la cámara. Soy novato. A mí me lo enseñó un pro caster. ¿Sí? De... De... De Smash. Wolfen. Que estará por aquí. ¿Lo tendremos por aquí? Espero que venga a castear. Desde aquí le extendemos la mano y una gran invitación para que venga a Barcelona. Tiene que estar... No, no, está aquí porque es su organizador. O sea, que tiene que estar aquí. Tiene que postear. Que entre. Que entre. Que entre aquí a castearlo un ratito. Sí, sí. Después de comer. Porque ahora en breve nos iremos a comer. Uy, vaya rodilla que acaba de entrar en counter. Y sí, que me está entrando un hambre a Camaro. Sí, sí, sí. Ya... Es la hora, ¿eh? Viene siendo hora. Uy, espérate. Es que ahora Modern Ghost tiene también el Rage disponible. Cuidadito. Y ahí le pilla perfecto. Muy bien, Arthur Faye. Eso se ve uno. La ha dejado ahí. El costillar se la ha dejado fino, ¿eh? Ya no tiene costillas. Tiene unas cuantas de adorno. Bueno, vaya electric. Bueno, madre mía. Quería aventurarse hasta a ver, rascatar algo de pared. Cuidado ahí. Muchísima ventaja en esta ronda para Modern. Modern que juega con la Lively de ahora. Pero Brian es bastante peligroso en la pared. Tiene que tener bastante cuidado. Le pilla bien. No va a matar, pero va a estar muy cerca. Cuidado, Rage. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen bloqueado! Qué bien lo ha hecho, ¿eh? ¿Cómo se lo veía? Me vas a tirar el bajo, que lo estoy viendo. Lo estoy viendo venir. Sí, sí, sí. Ahora un bajo no, pero un combo de harto face que va a llegar a pared. ¡Cuidado! La mea bien ahí. Electric que no toca. Bien agachado. Ahí le pilla bien. ¡Ojo a la ejecución de Modern Goals! Cuidadito, tiene mucho que remar, pero todo es posible. Está un electric. Está un electric. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No ha habido with punish. Y ahí se aprovechaba harto face. Harto face que está bastante atento. A ver, porque esto... Esto podría ser que fuera 1-1, ¿eh? A ver, cuidadito ahí. A base de... Por abajo, bien ahí. Le engancha perfectamente. Lo está para en pared. No deja nada de vida. Puede ser perfect. A ver, a ver. ¿Por dónde viene? Letritas. No, de momento no. A ver, a ver. Ahora sí, las letritas doradas. Otro perfect. Y primera partida en el casillero de Harto Face 1-1. Harto Face ha estado bastante interesante lo que ha hecho en esta última ronda. Pokear con bajos hasta que le entra del counter hit ese importante con la rodilla. Sí, 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 sí. Y nada. Y a ver, la última partida de la mañana, 1-1. Pero no os vayáis porque se vienen cositas. Que lo ha dicho Oracle. Que Darsus porque Oracle va a pasar aquí. Nos va a decir algo. Me va a sorprender porque yo no sé nada. Yo sí que sé cosas. Tú es que, Kamaru, estás en todos lados. Yo lo sé todo. Ya lo sabéis. A la cámara. Mira a la cámara. Desair, a la cámara. Venga. Castigao. Sí, sí. Kamaru, sabes de todo. Te enteras de todo. Eso no sé si es bueno o malo, pero ahí está bueno. Hombre, bueno tiene que ser. Mira, mira, mira. Quiere encerrarle, ¿eh? Quiere encerrarle. Elige mapa pequeñito. Mapa pequeñito. Le gusta estar ahí cerquita del rival. Sí, ese bailecito lento. Sí, sí, sí. El bailecito. El arrimao, ¿no? El bailecito. El agarrao. Le gusta bailar agarrao a Modern Gox. Un reggaetón lento. Un reggaetón lento. Has dicho la palabra mala, reggaetón. No pasa nada, no pasa nada. Soy latinoamericano. Ya, ya, lo tienes ahí, ¿no? Me pierde. Voy otro bajito. Cuidado, bien. Un dos, perfecto. Por parte de Modern lo va a estampar en pared. Uy, uy, uy. F1, cuánto costillar está roto. Uy. Ahí, el eléctrico no llega. Las defensas están bastante a un punto ahora mismo. Saltito neutro. ¿Por qué no hacerlo? Si tengo distancia, ¿por qué no? Cuidado. Ya, ahí lo tira para arriba. Y esto puede cerrarlo. Primera para Modern. Modern va... La ejecución que está demostrando, Modern Gox. Uy, Cazuya. ¿Tú crees que se lo pillara en el 8, no? Cazuya no pinta mal, ¿eh? No, no tiene mala pinta. Otra cosa es que yo tenga manos para jugar Cazuya. No, yo ya te digo, bueno. Pero ahí estaremos. Uy, ese flow. Cuidado. Le pilló perfecto. Bien, sacando el daño con ese compito. Lo tira otra vez para arriba. Le está pillando todo el rato en el timing. Tiene el timing del eléctrico bastante a mano. Se agacha. Uy, el castigo. No ha llegado del todo. Si no, se lo podía haber llevado. Y ahí, con ese jab, con ese jab se lo lleva a Modern Gox. Le queda una para vencer a Art of Face. Art of Face que estaba más sólido en los ramos anteriores. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito que ahora sí, mucho más on point en esta ronda. Está dejando las costillas finas. Ahí, bien. Vaya side work. Uh, mamá, asegurando daño. Y tenemos diablillo, ¿eh? Ojo, que ahora el eléctrico es medio. ¡Oh! ¡Ay, mamita! Antes de lo que se vino. Oye, oye, uf. ¡No! ¡Se lo va a llevar Modern Gox! ¡Se lo lleva Modern Gox! Qué bien jugado por Modern Gox. Madre mía. Qué bien lo ha hecho. Y... ¡No!